hola qué tal ingenieros ya estamos en otro tutorial de solidworks y en esta ocasión vamos a ocupar superficies antes de comenzar los invito a suscribirse al canal para que no se pierda ningún contenido de este tipo y bueno la pieza que vamos a modelar en esta ocasión es una propuesta de silla silla colgante tipo hamaca pero lo vamos a hacer utilizando nuestras herramientas de superficie cabe mencionar que es una propuesta no es como tal que debería de quedar ya físicamente simplemente es para presentación pero es una muy buena práctica para aprender a utilizar nuestras herramientas comencemos empezaremos creando un archivo nuevo de pieza aceptamos vamos a trabajar con unidades de milímetros cambiamos nuestras unidades y vamos a trabajar en el plano alzado lo que yo voy a hacer es crear una línea que pase por el origen y que sea vertical con control sostenido coloco una relación de punto medio esta línea va a ser constructiva a continuación voy a colocar un círculo de esta forma y lo voy a dimensionar este círculo va a medir 2000 milímetros además voy a recortar esta parte de aquí control 7 y voy a ocupar esta carpeta de superficies o esta pestaña si no la tienen activa se van a calcular le dan clic derecho y seleccionan superficies desde esta pestaña voy a ocupar revolución de superficie y voy a aceptar esta superficie por dentro está vacía eso lo deben de tener muy en cuenta bueno ahora sí voy a trabajar en el plano vista lateral voy a crear un croquis nuevo control 8 y voy a generar de este cuadrante una línea con ángulo voy a repetir lo mismo en el otro cuadrante aquí es un poquito difícil agarrar la silueta del círculo vamos a colocar esta línea por aquí ocuparemos esta herramienta curva de intersección lo que hace es proyectarnos la la línea de intersección de esta esfera con respecto al plano vista lateral pues seleccionar la esfera y le voy a dar aceptar y esta es la intersección entre la esfera y mi plano control 8 esta línea va a ser constructiva y este vértice lo voy a bajar voy a colocar otra línea en esta parte pero esta línea va a ser constructiva y me va a servir para dimensionar estas dos líneas en arco aquí voy a tener un valor de 30 grados aquí yo puedo colocar un ángulo de 15 grados pero al hacer esto supongamos que después me piden un cambio y quieren un ángulo mayor no sé de 45 yo necesitaría modificar también el ángulo de 15 grados eso es un poquito complicado ya que tenemos que hacerlo más fácil ahora yo puedo colocar una ecuación pero personalmente no me gusta trabajar con ecuaciones ya que a veces te generan errores y te destruyen todo lo que llevas lo que yo voy a hacer es colocar una relación horizontal horizontal entre esos dos puntos al hacer esto yo estoy forzando a que tengan el mismo ángulo de inclinación aunque aquí falta uno le voy a dar control z y este punto con este vértice van a ser coincidentes además este punto con el origen van a ser verticales será lo que nos faltaba una relación de vertical ahora me voy a operaciones busco curvas y creo una línea de partición automáticamente selecciona proyección ya que para esa herramienta necesita un croquis de una cara el croquis es el actual deben de asegurarse que la circunferencia este constructiva y lo único que necesitamos como líneas normales son las dos en ángulo la cara sobre la cual vamos a hay que distanciar perdón a partir es esta superficie y voy a aceptar muy bien y vean que ya nos generó la parte donde va a ser va a estar todo todo el asiento de esta propuesta de silla bueno ahora yo necesito dar una terminación en esta parte en la parte de atrás y en la parte de adelante ¿cómo lo voy a hacer? pues muy fácil selecciono el plano planta me voy a operaciones geometría de referencia y creo un plano nuevo este plano nuevo va a estar a 400 milímetros y voy a aceptar nuevamente vamos a partir pero ahora únicamente la cara o la superficie del medio con curvas selecciono línea de partición en este caso va a ser de intersección me pide dos caras la primera va a ser este plano después selecciono la segunda cara que va a ser esta de aquí y voy a aceptar y vean que aquí ya tengo partida esta superficie que van a ser los términos de la pequeña silla colgante bueno este plano lo voy a ocultar y voy a guardar asegúrense de guardar su pieza en una sola carpeta bueno ya tenemos esa parte necesitamos crear todo el recorrido o la parte que le va a dar un poco de resistencia a nuestra silla voy a trabajar en el plano vista lateral control 8 y lo que voy a hacer en esta parte generar un pequeño rectángulo de centro y el origen va a ser ese punto las dimensiones van a ser de 100 contra 50 milímetros muy bien le voy a dar control 7 ya tengo el perfil ahora lo que voy a necesitar es crear un saliente base barrido ojo que aquí no estoy trabajando ya con superficies voy a operaciones de sólido saliente base barrido ok el perfil voy a seleccionar cualquier línea aquí en la ruta le van a dar clic derecho y seleccionar el administrador van a seleccionar varios varias líneas o grupo y vamos a empezar seleccionando esta línea ojo no le den clic aquí en la tangencia porque vean que es lo que sucede le selecciona todo bueno lo voy a cerrar y lo voy a hacer nuevamente grupos grupos voy a seleccionar esta línea esta de acá y esta que va a ser nuestro término vean que esta de aquí no está seleccionada ok aquí ocurrió algo lo voy a hacer nuevamente muy bien ya tenemos esa mitad ahora nuevamente sin seleccionar nada hagan de cuenta que terminan de seleccionar esta última arista se van en el otro sentido seleccionan esta esta y esta de aquí y ahora si le van a dar aceptar vean que es lo que sucede aquí les aparece que tipo de dirección quieren dirección 1 dirección 2 o dirección 3 en nuestro caso vamos a ocupar dirección 2 muy bien y vean que este contorno lo que está haciendo es envolver nuestra esfera vaya nuestra esfera es nuestra referencia sobre la cual nosotros estamos trabajando le voy a dar aceptar la esfera la voy a ocultar y vean que ahorita tenemos esta geometría se ve muy bien ok vamos a guardar y ahora lo que vamos a hacer es crear la parte del asiento donde se van a sentar las personas para hacerlo necesitamos crear aquí toda una superficie como lo vamos a hacer bueno vamos a crear con croquis un croquis 3D y seleccionamos una spline vamos a empezar de este punto a este punto y le voy a dar clic derecho y seleccionar voy a seleccionar esta spline y con control sostenido esta arista y voy a colocar una relación tangente voy a repetir lo mismo en el otro sentido aquí yo todavía puedo modificar mi spline dándole un valor al vector pero nosotros lo vamos a dejar así tal cual voy a salir de mi sketch y ahora lo que voy a hacer nuevamente otro croquis 3D pero ahora en el otro sentido repetimos repetimos las tangencias y salimos de nuestro sketch finalmente necesitamos uno en la parte de abajo croquis 3D una spline de este punto bueno de ese vértice a este vértice de acá clic derecho seleccionar y colocamos una relación tangente en ambos sentidos muy bien y ahora lo que vamos a hacer es salir de nuestro sketch que es lo que voy a hacer ahora desde superficies voy a equidistanciar con un valor de 0 esta herramienta es muy ocupada para generar referencias y poder hacer ensamblar piezas bueno lo vamos a ir viendo poco a poco aquí me pide unas caras voy a seleccionar esta cara de aquí en esta y de igual forma en el otro sentido y voy a aceptar parece que no ha hecho nada pero aquí ya me aparece una carpeta que se llama superficies y yo tengo dos superficies activas no se diferencia ¿por qué? porque yo tengo un sólido y una superficie empalmada en la misma cara bueno esto es un pequeño detalle que tiene el programa ya que en otros las superficies son de diferente color aquí en Solidworks vean que es del mismo color este aquí voy a activar esto estas superficies son del mismo color que el sólido bueno ustedes lo tienen así lo que van a hacer es irse a la carpeta de sólidos y este pequeño cubo lo van a ocultar y les van a quedar estas geometrías lo que vamos a hacer es con superficies crear un recubrimiento aquí los perfiles van a ser estos de aquí bueno empezamos con el primero pues con este finalmente con este asegúrense de seleccionarlos en el mismo sentido vean que no se adapta aún a nuestras superficies que proyectamos lo que vamos a hacer es en curvas guía clic derecho selección manager o administrador aquí también va a ser de grupos y el primero va a ser esta arista y esta arista de aquí y le van a dar aceptar aquí muy bien nuevamente clic derecho vamos a seleccionar esta arista y esta arista ok se deben de colocar las dos de color morado y le voy a dar aceptar ok aquí no me agarró una arista nuevamente muy bien ya quedó si me posiciono de frente así es como se ve mi geometría ahora en la parte de abajo tenemos para poder visualizar la continuidad vamos a desplegar visualización de curvatura y vamos a activar vista preliminar de la malla aquí nosotros podemos ir cambiando el tamaño de la malla también podemos crear las franjas de cebra las franjas de cebra es para ver la continuidad entre dos superficies por ejemplo en estas dos aquí no se alcanza a apreciar porque únicamente estoy trabajando en una ahora también tengo los peines de curvatura que estas me pueden indicar donde yo tengo una mayor este supongamos que yo tuviera un pequeño abultamiento en esta parte que mi superficie se deformara pues estos peines tendrían que hacerse más grandes pero bueno ustedes aquí pueden cambiar estos valores la densidad la escala bueno no les recomiendo ponerlo muy fino ya que los programas este requieren hacer muchos cálculos ok voy a bueno lo voy a dejar así que podemos hacer aquí bueno lo que yo puedo hacer es que en estas curvas guía voy a desactivar la visualización en estas curvas guía que son de color morado que son estas de aquí ojo que unos son los perfiles de otros son curvas guía aquí yo tengo dos curvas guía si yo selecciono uno se pinta con un color más más grueso para diferenciarlo entonces lo que yo voy a hacer es seleccionar primeramente el grupo uno y aquí yo tengo un tipo de este de continuidad que yo tenía ninguno yo lo voy a cambiar a tangencia a cara al hacer esto esta superficie aún se está adaptando a esta que ya tenía todavía está haciendo una mayor transición aquí posiblemente se va a ver mejor si yo lo cambio a ninguno ok vean que normalmente es como muy recto pero cuando yo lo cambio a tangencia cambia la curvatura bueno aquí únicamente lo hice en esta curva voy a seleccionar la otra curva y también lo voy a cambiar a tangencia a cara y eso hace que mi superficie del centro se adapte a las que ya tenía se haga tangente y la continuidad sea mejor le voy a dar aceptar y voy a guardar y voy a recortar voy a calcular y voy a activar las franjas de cebra me voy a posicionar déjenme ver una vista superior y vean como la continuidad es perfecta ya vieron bueno aquí se ve a veces cambia pero es dependiendo este la vista ¿sale? entonces nosotros como le colocamos tangencia se ve muy bien bueno yo lo que voy a hacer es desactivar las franjas y ya tengo estas tres superficies que son las que tengo activas la primera es la esfera esa ahorita la tengo oculta bueno estas superficies desde la pestaña las voy a coser y las voy a hacer una sola selecciono las tres y le doy a aceptar vean que aquí en la carpeta únicamente me queda una voy a activar bueno voy a mostrar el sólido y así es como va a quedar voy a reconstruir y voy a guardar ahora esta superficie le voy a dar un espesor para que se haya un sólido selecciono bueno aquí está en la pestaña de superficies dar espesor selecciono esta superficie le coloco un valor de 50 milímetros y vean que esa proyección o previsualización de color amarillo sería la cara superior voy a desactivar fusionar resultados ya que estas dos no quiero que sean una misma le voy a dar aceptar ok vean como va quedando esto estas caras al parecer llevan la misma transición muy bien pero a mi no me gusta que sean la misma lo que yo voy a hacer voy a reconstruir y voy a guardar voy a activar esta pestaña de herramientas de moldes si no la tienen se van a calcular clic derecho y activan herramientas de moldes lo que van a hacer es seleccionar mover cara y van a seleccionar esta cara de aquí le van a colocar un valor de 25 milímetros y esta herramienta lo que hace es moverte una cara respetando la transición que ya tiene aquí le voy a dar invertir dirección y le voy a dar aceptar ok vamos a repetir lo mismo en el otro sentido muy bien en vez de 25 lo vamos a cambiar a 50 y aceptamos y eso lo voy a repetir en este de aquí ok vean que este nuevo sólido queda a la mitad de esta cara recordemos que esta cara viene de nuestro perfil que está en la parte de arriba que nos dice que la parte de este rectángulo la mayor es de 100 milímetros y si te queda a la mitad tenemos 50 que es la equidistancia que hicimos por tanto aquí a la mitad necesitamos colocar un tornillo la distancia va a ser de 25 entre 2 12.5 ok pero eso lo vamos a hacer ahorita lo que voy a hacer es eliminar más bien ocultar nuestra operación de barrera o nuestro primer sólido voy a guardar y voy a reconstruir y voy a trabajar en el plano alzado voy a crear un croquis nuevo y voy a generar dos círculos partiendo del origen el primer círculo va a medir mil milímetros y el segundo va a medir 2250 milímetros voy a colocar una línea aquí y esta línea la voy a hacer constructiva ok no la vamos a borrar lo que voy a hacer es colocar dos líneas una aquí y otra acá tratando de que estas dos líneas queden al centro del origen y sean verticales bueno ahora sí voy a eliminar esta parte y abajo también vamos a dimensionar esto de aquí va a medir 70 milímetros voy a repetir lo mismo aquí los voy a hacer horizontales ok aquí yo tengo un pequeño detalle ok voy a colocar una línea que los una esta línea va a ser constructiva y la voy a hacer horizontal muy bien al hacer esto todo queda al centro si yo dimensiono de esta línea al origen tengo un valor de 35 si yo cambiar esta dimensión a 100 todo se ajusta con respecto al centro lo voy a dejar en 70 ahora necesito repetir estas dos líneas únicamente 35 veces lo que voy a hacer es que era una matriz circular mi origen va a ser este punto las entidades para la matriz va a ser esta línea y esta de acá puedes seleccionar radio de cota y separación igual y aquí lo voy a cambiar a 35 instancias ¿por qué 35? porque yo necesito que esta parte de aquí con esa terminación quede dentro de las piezas que yo voy a fabricar toda la parte del centro bueno que termina como en triángulo es lo que yo voy a eliminar ok esto de aquí se va a quedar se va a quedar se va a quedar pero la parte del triángulo lo voy a eliminar bueno le voy a dar aceptar para definir completamente esto van a seleccionar un punto de la parte del centro y con control este círculo y van a colocar una relación coincidente muy bien así es como queda bueno control 8 y van a crear una operación extruir corte este corte va a ser por todo a ambos y se van a ir hasta la parte de abajo alcance de la operación van a desactivar selección automática bajan más el desplegable y aquí van a seleccionar este sólido que parece una canoa ahora contornos seleccionados van a seleccionar todos excepto los que son líneas paralelas por ejemplo este estos de acá y únicamente van a seleccionar donde va a cortar material pues de arriba no tiene caso porque no hay no hay que cortar es lo que les decía esto de aquí se va a salvar nos vamos en el otro sentido este de aquí y lo voy a recortar únicamente los voy a ir seleccionando uno sí y otro no muy bien y vean así es como queda en una vista isométrica y le voy a dar aceptar aquí que sólidos yo quiero mantener como se aprecia en la interfaz aparecen varios pedazos de color amarillo y esos son los sólidos que yo requiero mantener por lo tanto le voy a dar todos los sólidos y aceptar muy bien ya tengo la parte de el asiento voy a guardar y voy a reconstruir voy a visualizar mi primer sólido muy bien ahora necesito colocar en la parte de abajo una línea que me va a servir para colocar todos los barrenos ok antes de hacer eso voy a trabajar en el plano alzado voy a crear un croquis nuevo control 8 y voy a generar una línea ok aquí esto no va muy bien voy a colocar una línea partiendo del origen y que sea más grande que el sólido le voy a dar superficies y extruir a plano medio y me aseguro que esta superficie sea mayor que mi sólido y únicamente le voy a dar aceptar ok ya tengo eso ahora lo que voy a hacer es desde operaciones crear una matriz circular aquí me pide una dirección voy a seleccionar esta arista voy a seleccionar sólidos que va a ser este de aquí y nuevamente 35 con una separación igual y voy a aceptar nos vamos a la carpeta de superficies y oculto todo ahora voy a trabajar en el plano vista lateral esas superficies que oculte las vamos a ocupar más adelante bueno estaba trabajando en el plano vista lateral este croquis de la operación barrer lo voy a mostrar es este de aquí y lo que voy a hacer es colocar una línea en este sentido la voy a dimensionar de este punto a esa línea yo tengo una dimensión de 25 por qué porque voy a crear una superficie que recorra todo este perfil todo esta cara pero por qué 25 si se dan cuenta van esa línea o esa superficie va a quedar aquí en esta parte va a quedar más cargada a la derecha que a la izquierda y eso por qué porque yo de esta cara a esta cara yo tengo una dimensión de 25 milímetros y si yo quiero colocar una línea al medio sería 12.5 ok bueno parece que ahí va voy a salir de mi sketch ya que salí de mi sketch voy a ocultar este croquis de la operación barrer este es sólido bueno voy a ocultar todos déjame ver no voy a visualizar ok necesito partir esta cara pero aquí no voy a poder partirla porque esta línea es continua necesito hacer una línea de partición acá arriba y para eso voy a ocupar mi plano vista lateral desde curvas que era una línea de partición va a ser intersección la primera cara va a ser vista lateral y la segunda va a ser esta de aquí ok todas quedaron en la misma cara elimino la de arriba me voy aquí en esta parte ok eso es lo que les decía bueno ahora voy a visualizar la cúpula y mis sólidos los voy a ocultar voy a crear con superficies un barrido el perfil va a ser esta línea aquí le voy a dar clic derecho seleccionar grupos y voy a empezar con esta línea y hasta aquí y le voy a dar aceptar vean que me está creando esa superficie voy a aceptar me voy a la carpeta oculto la primera que es la esfera todos los sólidos los visualizo y vean que esta superficie queda dentro de mi sólido pues ya lo demás es más fácil creo con curva una línea de partición también intersección selecciono esta superficie vean que donde hay una intersección me crea una línea de partición aunque sea la misma superficie bueno aquí ya seleccioné en la primera sección las tres caras estas caras son de la superficie en la segunda cara voy a seleccionar donde yo quiero que parta 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 la cara y le voy a dar aceptar bueno esta superficie la selecciono y la oculto y vean que aquí yo ya tengo esta parte de aquí donde yo tengo bueno donde queda al centro de este material a 25 milímetros ahora necesito hacer lo mismo en el otro sentido pero si yo lo hago en esta en esta misma bueno continúo esta misma transición vean que todo va a quedar por fuera y esa línea en vez de que quede pegada al centro va a quedar pegada a la parte más alejada entonces que voy a hacer voy a guardar voy a reconstruir desde superficie voy a visualizar mi última operación de barrer y voy a crear con operaciones una simetría primeramente el plano va a ser va a ser alzado y aquí y aquí el sólido que yo quiero repetir es este aquí y le voy a dar aceptar vean que ya la movió obviamente no lleva la misma transición ok yo así podría trabajar pero a mí no me gusta que quede esta parte volando entonces la primera superficie la voy a ocultar la que ocupe como referencia y con esta de aquí lo que yo voy a hacer es crear otra simetría pero ahora con respecto a mi plano vista lateral de sólidos y va a ser este de aquí y le voy a dar aceptar entonces esta superficie la voy a ocultar y vean que ahora si me genero en el sentido correcto la transición nuevamente línea de partición la primera cara van a ser estas tres que están en la misma superficie y la segunda donde yo ya tengo material y le voy a dar aceptar esta superficie la voy a ocultar y le voy a dar control 7 y vean como es que va quedando esta propuesta de silla colgante puede reconstruir y voy a guardar ahora si viene lo bueno y es que vamos a empezar a crear toda la parte de los barrenos yo no voy a hacer todos ya que son bastante y al parecer no se puede hacer con una matriz conducida por curva y se vea que esta curva aparte de que va cerrando también bueno en esta vista lateral también se va cerrando entonces es un poquito complicado trabajarla con una matriz pero bueno nos vamos a operaciones y voy a seleccionar asistente para taladro puedes seleccionar aquí un barreno o un taladro avellanado el estándar va a ser ISO puede dejar este de aquí ISO 7046 guión 1 el tamaño va a ser M10 el ajuste suelto y la condición final va a ser de 75 milímetros porque porque esta placa de aquí son los soportes miden 50 el de arriba también pero no puedo colocar un valor de 100 ya que va a pasar entonces lo voy a dejar a la mitad 50 más 25 me da un valor de 75 aquí esto lo voy a dejar quiero que vean que es lo que se dio puede seleccionar posiciones un croquis 3D y vamos a empezar aquí yo si selecciono esta arista vean que no me coloca este el barreno no sé por qué pero si yo voy seleccionando esa arista no me coloca nada entonces lo que vamos a hacer es seleccionar esto los voy a borrar voy a tipo luego a posiciones creo que es 3D y voy a seleccionar las caras por ejemplo esta cara esta cara de aquí esta y yo voy a ir colocando en esta posición todos los que se requieran es un poquito tedioso sí pero al hacerlo así se aseguran de que queden tangentes a las caras y en dirección correcta y aquí ahora le voy a dar aceptar posiblemente no esté bien hecho y es lo que necesito mostrar voy a crear una vista de adicción y voy a mover esto hasta donde yo tenga los cortes vean que no quedan al centro ok muchas veces no les hace el corte en el sólido de arriba porque bueno aquí si lo hizo pero muchas veces no se los va a hacer y les voy a comentar porque voy a editar esta operación ok aquí bueno si lo hizo porque normalmente no tiene esta parte activa el alcance de la operación es todos los sólidos que quiere decir eso que si yo tuviera acá un sólido más y el tamaño de este tornillo bueno de este barreno lo alcanzara si lo haría pero muchas veces solamente están sólidos seleccionados supongamos estos dos de aquí y si tuviéramos un tercer aunque llegara no se los haría yo les recomiendo siempre activar todos los sólidos bueno le voy a dar aceptar y aquí tenemos otro detalle no quedan bien centrados se preguntarán cómo vamos a centrar todos estos barrenos recuerdan que ocupamos una matriz esta de aquí bueno me voy a posicionar en una vista frontal y voy a ocultar las superficies que no me van a servir que son las de arriba muy bien ya están ocultas y bueno creo que son todas aquí necesito la que era la base que es esta ahora esto es muy interesante voy a editar la operación me voy a ir a posiciones aquí le voy a dar escape porque ya no quiero colocar otro barreno y voy a seleccionar este punto y esta superficie con control sostenido y aquí yo puedo colocar una relación que se llama en plano le doy a aceptar y ahora este punto con esta arista coloco una relación coincidente y vean que ahora si me deja colocar ese barreno eso necesitamos repetirlo en todos los casos todos estos que tengo en esta parte los de la parte izquierda y además los de el otro extremo es un poco tedioso así que yo voy a pausar el video para que ustedes lo puedan hacer y posiblemente nada más voy a realizar unos pocos como referencia y que no se me vayan a perder aquí selecciono la arista del punto y coloco mi relación coincidente ok como son bastantes yo relacioné uno dos tres cuatro los demás ya no los voy a hacer me voy a posicionar de frente y voy a borrar estos puntos al borrarlos ya no me genera ningún barreno le voy a dar aceptar voy a aceptar y ahí está mis superficies las voy a ocultar y aquí tengo todos los barrenos están al centro de los de las placas de madera y sobre el refuerzo y además son tangentes son perpendiculares a la superficie bueno como les comenté necesitan hacer todo en esta parte esta de aquí y después en esta otra cara y nuevamente en esta cara de acá y en esta cara de acá pero ya quedó todo a modo para que lo vayan haciendo paso a paso si se dan cuenta yo ya tengo esta arista o esta línea de partición aquí y también tengo esta línea de partición en el otro extremo la cual les va a servir como referencia además nuestras superficies por eso las hicimos a plano medio para que les sirva la misma superficie en ambos sentidos ahora aquí viene lo interesante yo tengo varios sólidos y muchas veces me preguntan cómo hacer de varios sólidos que hicieron un archivo de pieza un ensamble pues muy fácil voy a guardar puedo reconstruir y en esta carpeta de sólidos le voy a dar clic derecho y voy a guardar sólidos el programa me pide que sólidos lo que voy a hacer es con un recuadro seleccionar todos puede esperar un momento ya que es un proceso tardado por la cantidad de geometrías posiblemente no le seleccione todos lo van a hacer ustedes manualmente bueno aquí esa parte no me gusta bueno ya que parece que son superficies lo que van a hacer es asegurarse que todas estas casillas estén seleccionadas con eso no hay pierde ok ya los tengo seleccionados me voy a la parte de abajo aquí me pide ubicación de origen le voy a dar un clic voy a desplegar y voy a seleccionar este origen aquí crear ensamblaje voy a examinar y voy a seleccionar una ruta y colocar un nombre y le voy a dar guardar y finalmente aceptar vamos a esperar un momento el que está mandando cada uno de estos sólidos a piezas independientes y está respetando el origen aquí voy a reconstruir y guardar el documento que vendría siendo ya mi ensamble y bueno van a pensar que no les hizo nada pero si se van a ventana les aparece ensamble tutorial silla que es el nombre con el cual guardaron el archivo de ensamble se alejan un poco y miren que aquí ya tienen su ensamble obviamente esto es después de colocar cada uno de los barreras a continuación lo que yo voy a hacer es colocar tornillería finalmente habrá que colocar cada uno de los tornillos creo que solidworks no tiene fijas entonces vamos a colocarle uno que sea un poco más más parecido aquí selecciono tornillos de rosca métrica y vamos a colocarlo en este barreno lo voy a arrastrar voy a soltar m10 está bien acepto vamos a cambiar la longitud a 65 el tipo de avance cruz ya que es ranurado no no es mucho de mi agrado la longitud de la rosca 38 38 no 38 está bien la visualización de la rosca va a ser simplificado ya que esquemático tiene que ver la rosca y se va a alentar un poco su computadora y le voy a dar aceptar ok aquí falla para escribir el documento bueno bueno al parecer yo tengo algún tipo de error a ustedes posiblemente ya les deja colocar todos los tornillos bueno este de aquí lo voy a cerrar bueno en mi caso únicamente me dejó colocarlo así que puedo hacer cuando yo lo tengo en esta forma pues lo copio ok oprimo control le doy un clic izquierdo al tornillo lo arrastro suelto el clic izquierdo y suelto control y coloco relaciones la primera va a ser entre esta cara esta cara cilíndrica muy bien vean que la cabeza queda en el otro sentido cambio acepto selecciono esta cara me voy a la parte de abajo y selecciono esta cara de aquí y acepto y en mi caso así es como yo colocaría todas bueno toda la tornillería aquí hay una forma de hacerlo un poco más fácil bueno teóricamente se podría crear una una matriz de una matriz de componente conducida por curva la curva sería esta de aquí pero hay un detalle que esta curva ya está seccionada por los barrenos bueno aquí se sigue ya que yo no coloque los demás en su caso si si está seccionada lo que tenemos que hacer es crear una superficie después después en este ensamble adjuntar nuestro archivo base y con la superficie del archivo base la copiamos en este sólido y ya tenemos nuestra curva bueno también dudo que nos pueda dejar ya que nuestra geometría es algo compleja en esta forma es un círculo pero en esta parte ya va cerrando además de que se debe de adaptar a cada una de estas caras y debe de ser perpendicular a la de arriba yo le recomiendo hacerlo manualmente ok y bueno aquí yo voy a desactivar los orígenes voy a seleccionar todos los sólidos salvo la tornillería y voy a colocarle un material apariencias voy a seleccionar orgánico madera fresno no puede seleccionar cerezo se ve bien y voy a colocar este de aquí que es cerezo pulido y le voy a dar a aceptar y bueno la tornillería quedó tal cual y así es como queda terminada esta práctica ingenieros espero que les haya gustado que hayan aprendido si tienen alguna duda por favor en la caja de los comentarios vean que esta práctica ocupamos muchas superficies líneas de partición proyecciones equidistancias guardar sólidos tornillería crear relaciones de posición entre barrenos y superficies esto muy muy complejo no olviden compartirlo con sus compañeros sus amigos y suscribirse al canal activen las notificaciones ya que estamos subiendo contenido más más complejo y bueno dicho en lo anterior nos vemos hasta la próxima gracias ¡Gracias!